Hola, ¿cómo están? Esta es otra emisión de Quimia Ayudas. Gracias por ver el video. Recuerden, si tienen alguna duda, sugerencia o tema que quiera que desarrolle aquí, pueden enviarle el correo quimiaayudas.com o dejarlo en los comentarios, también me pueden encontrar en cualquiera de estos perfiles, ya sea en Facebook, Google+, YouTube o Twitter. En el día de hoy lo que vamos a hacer es abordar el tema que tiene que ver con conversión de unidades, específicamente lo que refiere a conversión de unidades de temperatura. Para esto vamos a llevar a cabo varios ejercicios. Entonces vamos a comenzar. Bueno, los ejercicios nos plantean lo siguiente, entonces lo que debemos hacer es convertir ciertos valores de temperatura que están en una escala a otra escala de temperatura. Entonces tenemos cinco ejercicios, como vemos en el primero debemos convertir desde grados Celsius a grados Fahrenheit, en el segundo de grados Fahrenheit a grados Celsius, en el tercero de Kelvin a Celsius, en el cuarto de Celsius a Kelvin, y en el quinto de Fahrenheit hasta Kelvin. Sin embargo, antes de llevar a cabo estos ejercicios lo primero que tenemos que saber es qué es la temperatura. Y bueno, para esto lo que tenemos es que la temperatura es un concepto que está directamente asociado a la energía cinética que tienen las partículas de un sistema, es decir, cuánto se mueven aquellas partículas que contiene un sistema. Cuando tenemos cualquier sistema en una determinada temperatura lo que vamos a tener es que estas partículas se están moviendo, el movimiento pues dependerá de si esto está en estado sólido, líquido o gaseoso, sin embargo, este movimiento va a ser constante. Pero cuando aumentamos la temperatura, estas partículas tienen a moverse muchísimo más porque están recibiendo energía de una fuente externa. Es muy importante aclarar que la temperatura es un concepto muy diferente al calor, no son la misma cosa. El calor refiere a una energía. Sin embargo, la temperatura refiere a un movimiento causado precisamente por esa energía. De ahí que la única manera de aumentar la temperatura de algo no sea calentar, como lo hace nuestro horno microondas. El horno microondas, como ustedes se dan cuenta, no calienta las cosas con una fuente de calor, sino las irradia con ondas. La onda es que producen un movimiento y la consecuencia directa es que la temperatura de ese alimento aumente. Listo, eso por un lado. Lo otro que tendremos que mirar es que la manera de medir esa temperatura se hace usando un instrumento. ¿Cuál instrumento? Pues el termómetro. El termómetro es un instrumento que se basa en el hecho de que hay materiales que cambian sus propiedades de acuerdo al valor de temperatura que tengan. Es decir, tomamos un material el cual por ejemplo cambie su tamaño, su conductividad eléctrica y con eso podemos fabricar un termómetro. Los hay de mercurio y también los hay de gas o también los puede haber como en el caso de los que ahora se manejan mucho, digitales. Listo. Esto va a ser muy importante. Siempre existirá un instrumento para medir la temperatura y se va a basar en una propiedad que varíe con precisamente el cambio de la temperatura. Sin embargo, no podríamos tener instrumentos para medir la temperatura si no tuviéramos escalas para medir la temperatura. De aquí que venga el hecho de que debamos convertir entre unidades de temperatura. Existen tres escalas para medir este fenómeno. Estas son los grados Fahrenheit, los grados Celsius y la escala Kelvin. Como pueden ver aquí, estas tres escalas difieren en la manera en la cual miden este fenómeno. En el caso de la escala Celsius y la escala Fahrenheit, estas se establecieron de manera relativa a algún fenómeno. Este fenómeno fue el punto de fusión y el punto de ebullición del agua. Como pueden ver aquí, estos dos personajes lo que hicieron fue que establecieron en sus escalas esos dos puntos como puntos de referencia. En el caso de la escala Fahrenheit le da un valor de 32 al punto de fusión del agua. En el caso de Celsius le da un valor de 0 grados. Y para el punto de ebullición tenemos que se le da un valor de 180 en el caso de Fahrenheit y en el caso de Celsius se le proporciona un valor de 100. ¿Listo? Estas dos escalas son relativas, como lo acabo de decir, a ese fenómeno que sufre el agua. Sin embargo, la escala Celsius es una escala absoluta. Es una escala que no se establece con relación a ningún fenómeno de la naturaleza, sino que se establece de manera teórica. Esto va a tener una consecuencia directa. Y es que como pueden ver, las escalas Celsius y Fahrenheit tienen valores negativos. Sin embargo, en el caso de la escala Kelvin, esta no posee ningún valor negativo. Por leyes de la termodinámica tenemos que la mínima temperatura que se puede alcanzar para un sistema en todo el universo es 0 Kelvin. ¿Sí? No podemos pasar de ahí. E incluso tampoco podemos llegar al 0 Kelvin. Teóricamente no es posible llegar a este valor. Nos podemos acercar mucho, pero no es posible alcanzar. Entonces lo que va a pasar es que dependiendo del país en el que nos encontremos, dependiendo la aplicación que estemos usando, vamos a ver que se van a usar cualquiera de esos tres sistemas. Por lo tanto, debemos estar en la capacidad de llevar a cabo la conversión entre ellos. ¿Cómo se va a hacer esto? Esto no se puede hacer por factores de conversión. ¿Y por qué no se puede hacer? Porque como pueden darse cuenta, estas escalas no inician en el mismo valor. Y segundo, no poseen una tasa de crecimiento igual. Entonces para esto vamos a usar dos fórmulas básicas, que son estas. ¿Listo? Y nos van a permitir convertir entre las distintas unidades que se nos presenten. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar con los ejercicios. Bueno, en el caso del primer ejercicio, entonces vemos que se nos pide que convirtamos esos 138 grados Celsius a grados Fahrenheit. Como vemos, pues la fórmula a usar es esta. ¿Y por qué se usa esa fórmula? Como lo acabé de comentar, entonces vamos a tener que estas dos escalas, primero, no comienzan en el mismo valor. El valor de 0 Celsius es equivalente a 32 en la escala Fahrenheit. Y segundo, vamos a tener que por cada grado que se aumente en Kelvin, vamos a tener un aumento de 1.8 grados en el caso de Fahrenheit. De ahí que, como lo acabo de decir, no podamos usar factores de conversión, sino necesitemos usar precisamente esta fórmula. El uso de la fórmula es muy sencillo, entonces vamos a tener que ella nos pregunta cuántos grados Fahrenheit van a ser dependiendo de los grados Celsius que tengamos. Entonces lo que debemos hacer es simplemente reemplazar en la fórmula. Por lo el valor que tengamos en grados Celsius, esto es 138, y a eso le vamos a sumar 32. Al hacer el cálculo, el valor que obtenemos es 280.4 grados Fahrenheit. ¿Listo? Es muy sencillo como pueden notarlo. De pronto algo que se están preguntando es ¿por qué no digo grados centígrados sino grados Celsius? Esto va a ser muy importante. Yo sé que es muy común que la mayoría de los países de Latinoamérica, por lo menos, no sé, en el caso de Estados Unidos, usemos la palabra grados centígrados. Lo podemos ver escrito en periódicos, lo escuchamos en las noticias cada vez que se da el pronóstico del clima. Sin embargo, esta es una palabra que está mal usada. Si vamos a referirnos a la escala Celsius, no podemos usar la palabra grados centígrados. ¿Y por qué no la podemos usar? Por una simple razón. Esta palabra se creó para referirse a unidades de geometría. Es la centésima parte de un grado. Entonces, si nosotros decimos 25 grados centígrados, estamos refiriéndonos es a los grados pero en geometría, no a los grados manejados en temperatura. La palabra correcta es grados Celsius. Eso va a ser muy importante. Recuerdenlo. ¿Listo? Yo sé que lo escuchamos en todas partes. Yo mismo uso la palabra en muchas ocasiones porque es difícil no hacerlo. Sin embargo, la palabra correcta es grados Celsius. Eso va a ser muy importante. Y otra cosa que también se deben estar preguntando es ¿por qué no uso otra de las fórmulas que se usa para esto? Es muy común que se nos dé la siguiente fórmula. Pues bien, realmente no hay problema. Si usamos esta o esta, es lo mismo. 9 dividido en 5 nos da 1.8. Entonces, no se vayan a complicar, no vayan a de pronto entrar en dudas en cuál fórmula uso. Realmente es exactamente lo mismo. Lo que tenemos que reemplazar son los valores que tengamos en el ejercicio que se nos esté proporcionando. Ahora, en el caso del siguiente ejercicio, vamos a tener lo siguiente. Para este ejercicio se nos presenta el orden inverso del primer ejercicio. Entonces, en este caso se nos están proporcionando los grados Fahrenheit y se nos pide que pasemos a grados Celsius. Sin embargo, ustedes si se dan cuenta, la fórmula no nos sirve para hacer esta conversión porque la fórmula nos relaciona es la conversión inversa. Por lo tanto, lo que debemos hacer es despejar de esta fórmula los grados Celsius. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, vamos a tener que este 32 está sumando, por lo tanto, va a pasar a restar. Vamos a tener que 1.8 por Celsius será igual a Fahrenheit menos 32. Y ahora debemos quitar este 1.8 que está multiplicando y va a pasar a dividir. Por lo tanto, vamos a tener que ser Celsius igual a Fahrenheit menos 32 dividido en 1.8. Esta va a ser la fórmula que nos permitirá convertir desde siempre grados Fahrenheit hasta grados Celsius. ¿Listo? ¿Por qué solo les doy dos fórmulas? Porque simplemente que nos aprendamos dos, pues va a ser muy fácil llegar a las otras simplemente despejando. No hay necesidad de que nos aprendamos cuatro ni cinco fórmulas para hacer estas conversiones. Con las dos primeras ya tenemos. Entonces, esto va a ser en el caso de que usemos el 1.8. En el caso de que ustedes estén usando la fracción de 9 quintos, el despeje va a quedar de la siguiente manera. Recuerden que es muy importante que respeten la jerarquía de las operaciones cuando estén reemplazando en las fórmulas. Aquí lo primero que hicimos fue multiplicar 1.8 por centígrados y posteriormente sumarle en 32. Sin embargo, cuando vamos a hacer esta conversión, vamos primero a tener que hacer la resta de Fahrenheit menos 32 y posteriormente dividir en 1.8. Cuando reemplazamos esta fórmula allá, vamos a tener lo siguiente. Y al llevar a cabo el cálculo obtenemos el siguiente valor. Menos 2.22 grados Celsius. Como pueden darse cuenta, en este caso obtuvimos un valor negativo, lo cual no es descabellado para la escala de Celsius o la escala de Fahrenheit. Si obtenemos un valor negativo en el caso de Kelvin, ahí sí vamos a cometer un error. Ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio. Para los ejercicios C y D, tenemos que esta vez se nos relacionan las escalas Celsius y Kelvin. Para el primero debemos transformar desde Kelvin hasta grados Celsius y en el otro vamos a transformar desde grados Celsius a Kelvin. Es muy importante que noten que esta vez la conversión es muchísimo más sencilla. La fórmula que vamos a usar es esta. Y otra cosa que también es muy importante en el vocabulario es que no decimos grados Kelvin. Eso es erróneo. Simplemente decimos Kelvin. El número que sea en Kelvin. 32 Kelvin, 40 Kelvin, 0 Kelvin. Entonces básicamente lo que vamos a hacer en este caso es reemplazar en la fórmula. Entonces tenemos para este Kelvin será igual a lo que tengo en Celsius, que son 25, 25 grados Celsius, más 273.15. Al hacer este cálculo obtenemos lo siguiente, 298.15 Kelvin. En el caso de este, como ven, la fórmula, bueno, la conversión que se nos solicita está a la inversa. Por lo tanto debemos llevar a cabo el despeje de esa fórmula, lo cual es muy sencillo. En este caso, este está sumando, pasará a restar y nos queda de la siguiente manera. Como ven, básicamente lo que debemos hacer es reemplazar estos 32 Kelvin en esta fórmula. Al llevar a cabo ese reemplazo obtenemos lo siguiente. Obteniendo un valor de menos 241.15 Kelvin. De esta manera hemos llevado a cabo el ejercicio C y D. Ahora vamos a ver qué pasa con el ejercicio E. Para este caso, entonces tenemos que se nos solicita que convirtamos desde la escala Fahrenheit hasta la escala Kelvin. Aunque podríamos llevar a cabo una fórmula que nos permitiera hacer este paso directamente, pues sería añadir otra fórmula a la lista de las que debemos aprendernos. Entonces para evitar eso, pues simplemente lo que vamos a hacer es que vamos primero a convertir desde Fahrenheit hasta Celsius y posteriormente desde Celsius hasta Kelvin. Para llevar a cabo, entonces vamos a reemplazar primero en esta fórmula y posteriormente en esta fórmula. Al llevar a cabo eso, entonces tenemos lo siguiente. Como pueden darse cuenta, primero convertimos a Celsius. Esto nos va a dar un valor de 85 grados Celsius. Y ahora que ya lo tenemos en Celsius, pues básicamente lo vamos a transformar a Kelvin, reemplazando en esta fórmula. Entonces tenemos que Kelvin será igual a 85 Celsius más 273.15. Y eso nos da lo siguiente. 358.15 Kelvin. Entonces lo que vamos a tener es que 185 grados Fahrenheit equivalen a 358.15 Kelvin. De esta manera hemos llegado al final del ejercicio E. A continuación les presento unos ejercicios para que puedan practicar. Bueno, estos son los ejercicios para que puedan practicar. Estos son los ejercicios, estas son las respuestas. Como siempre, muchísimas gracias por ver el video. Si les gustó no olviden dar clic en me gusta. Y hasta la próxima.